¿Qué tipo de solución tiene la imagen? Si es hipertónica, si es isotónica o si es hipotónica. ¿Qué es la ósmosis? Es el paso de líquidos a través de una membrana semipermeable de un punto de menor concentración a uno de mayor concentración. Tengo dos frasquitos, frasco de la derecha, frasco A, y un frasco de la izquierda, que es el frasco B. En medio de ellos yo tengo la famosa membrana semipermeable. Esta membrana semipermeable, no. Si yo tengo solutos, que son las sustancias y sueltas dentro del líquido, yo puedo tener, por ejemplo, un litro de agua contra un litro del otro lado. Pero resulta que en solutos, yo aquí tengo cuatro solutos contra un soluto. La pregunta sería, ¿quién está más concentrado? Sería que el lado A tiene una mayor concentración. Entonces la ósmosis me decía que el líquido va a pasar de un punto de menor concentración a un punto de mayor concentración. Ahora la pregunta sería, en esta imagen, ¿hacia dónde se va a desplazar el líquido? De B hacia A. Si yo tengo mi célula, si yo tengo mi célula y la concentración de mi célula tiene dos solutos, y yo en el medio externo que estoy dibujando, o la solución externa que está alrededor de la célula de la solución que apliqué, tenemos seis solutos, la tendencia es que el líquido va a tender a salir. Y como la solución tiene una mayor concentración, sería una solución de qué tipo? Hipertónica o hiperposmolar. Si yo tuviese otro escenario, si yo de repente tengo mi célula, tengo dos solutos, y luego tengo el medio alrededor, y el medio también tiene dos solutos. A esto le llamo isotónica. Y finalmente, si yo tuviese el último escenario de que tengo mi célula, tengo cuatro solutos adentro, y luego dibujo mi solución, y afuera tengo dos, la tendencia va a ser que el líquido va a entrar, ¿sí? A la célula. Y aquí, entonces, yo estoy hablando que, al tener una menor concentración, la solución es hipotónica. Y eso del líquido entrando y más líquido afuera, es una característica de qué soluciones? Hipertónicas. Es correcto.